Si hablamos de la provincia de Salta, seguramente les vengan a la mente unas deliciosas empanadas, el locro, la humita, los tamales, su variedad geográfica y climática, y tantas cosas dignas de conocer que tiene la linda. Soy de Salta y me voy a falta. Pero, ¿qué piensan ustedes si les contamos que los habitantes de una localidad conviven con extraterrestres desde siempre? Y hasta hay un ovnipuerto. Sí, un aeropuerto de ovnis. Al llegar al tan hermoso Valle Calchaquí, uno se encuentra con una localidad llamada Cachi. Sus habitantes desde siempre afirmaron haber visto cientos de ovnis y luces extrañas en el cielo. Antes los llamaban luces malas. Ahora que hay más información, no dudan en afirmar que son ovnis. Al hacerse públicos los videos que los vecinos pudieron empezar a filmar, muchas personas vinculadas al mundo ovni decidieron ir a dicha localidad para investigar. Pero aparte de esto, hubo algo especial que hizo que físicos nucleares de varias partes del mundo se acercaran a esos pagos. Mediante el uso de aparatos pudieron detectar que debajo del suelo hay ondas intraterrenas. Lo que significa dos cosas. Que puede haber o vida o algo muy extraño. A partir de ese momento se empezó a decir que en las profundidades del suelo hay una especie de civilización. Que son los que salen de las montañas muchas noches y se mueven en el cielo. Casualmente esa zona todavía mantiene en pie decenas de cuevas, quebradas y construcciones hechas hace miles de años. Pero hubo algo aún más llamativo que sorprendió a todos. La gran cantidad de uranio que hay en Cachi. Siempre se dijo que algunas razas extraterrestres vienen a la Tierra en busca de algunos materiales. Y más teniendo en cuenta que el uranio es tan radiactivo que se lo usa hasta para la energía nuclear. Al enterarse de esto, nuestro viejo conocido Pedro Romaniuk, discípulo de Benjamín Solari Parravicini, de quien les dejamos acá arriba una lista con muchos videos increíbles que algunos no conocían, viajó hacia Cachi e investigó. Pero un día apareció una persona que cambiaría la vida de la localidad para siempre. Estamos hablando de Werner Heisley, de origen suizo. Al llegar se instaló y empezó a investigar a sol y sombra. Pero la noche del 24 de noviembre del 2008, ocurrió algo sorprendente que derivó en la construcción del ovni puerto. Mientras en la localidad hubo cortes de luz injustificados, él junto a un vecino empezaron a ver a dos objetos luminosos saliendo de las montañas. Werner, emocionado, les gritaba, No se vayan, por favor, vengan. Según contó, bajaron extraterrestres de contextura enana y le pidieron que construyera un ovni puerto. Así ellos podrían aterrizar con total tranquilidad. Dicho ovni puerto se llama Estrella de la Esperanza y está construido en el paraje Fuerte Alto. Hablando de terrenos altos y atmósferas, ¿se acuerdan de Baigor y el argentino que podía provocar lluvias y manejar el clima a su antojo? Acá arriba tienen el video. El ovni puerto tiene 12 estrellas. La mayor es blanca, tiene 36 puntas, 48 metros de diámetro. Y ahí es donde se supone que las naves deberían aterrizar. ¿Será que llegarán algún día? Desde ese momento, Werner Heisley ya no fue el mismo. Hizo un pozo en la tierra y empezó a dormir ahí. En 2019 volvió a aparecer. Estaba todo vestido de negro, tenía un turbante, un báculo en la mano y plumas del oro. Un tiempo después, se fue diciendo que iba a construir otro ovni puerto, pero en Bolivia. Y nunca más se supo de él. Pero mientras estábamos armando este video, nos enteramos que falleció en la última Navidad. El ovni puerto fue declarado como lugar de interés cultural. Y a metros de ahí, se va a construir un barrio ufológico que se va a llamar Barrio Ovni Puerto. Esto es todo por hoy. Vayan a Salta, a Cachi, descubran ese hermoso lugar en el norte argentino. Y bueno, si alguien es de ahí y está mirando este video, por favor, que nos cuente qué es lo que sabe. Muchas gracias, nada más y hasta la próxima.